Juliana, gracias por su información desde el norte de la capital. El contratista Julio Gómez, condenado a 10 años de cárcel por el carrusel de la contratación en Bogotá, hizo hoy una serie de graves acusaciones en contra de la administración de Gustavo Petro. El hombre le dijo a Blue Radio que la corrupción sigue enquistada en la capital. Sostuvo que todo lo que denunció el entonces senador Gustavo Petro sobre la alcaldía de Samuel Moreno, hoy sigue ocurriendo en su propia administración. Estas fueron sus declaraciones. Julio Gómez, condenado a 10 años de cárcel por corrupción dentro del denominado cartel de la contratación, le dijo a Blue Radio en exclusiva que los negocios presentados en la alcaldía de Samuel Moreno se siguen presentando en la administración de Gustavo Petro. Según Gómez, el sistema de contratación en Bogotá sigue siendo totalmente corrupto. Pasa lo mismo en el gobierno de Petro, él adiciona los contratos de Transmilenio, adiciona los contratos del CIN. El alcalde Gustavo Petro le respondió a Gómez y dijo que los contratos se firmaron en 2010. Primero, ¿cuántos bancos le prestaron a los nules? Segundo, ¿qué hacen los bancos para que les devuelvan la plata? Y tercero, eso sucedió en el 2010, que tiene que ver con nuestra administración. Julio Gómez dice que el alcalde Petro se aprovechó de lo ocurrido en la alcaldía de Samuel Moreno para conseguir un rédito político. Lo que sucedió en el tema entre Gustavo Petro y el doctor Samuel Moreno fue una coyuntura política que ahora, que ahora, en este momento que él utilizó esa coyuntura política de la anticorrupción. Gómez finalmente le dijo a Blu Radio que faltan varios funcionarios y exfuncionarios, entre ellos congresistas y concejales, por ser procesados dentro del tristemente célebre carrusel de la contratación. Gracias. 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 Gracias.